Más asuntos en Villafranca, de Ebro, en Zaragoza, agricultores, ganaderos y vecinos de los pueblos de la ribera se han concentrado esta mañana para reclamar la limpieza del cauce del río. La última crecida no afectó a los cascos urbanos, Pilucas Camilla, pero sí inundó cientos de hectáreas de cultivo. Sí, y la ribera baja donde nos encontramos fue una de las zonas especialmente castigadas. De hecho, esta mañana un agricultor de esta zona nos contaba que meses después de esa última riada todavía está sufriendo sus consecuencias porque no ha podido reparar los daños que el agua le causó en su sistema de riego. La de hoy ha sido la tercera manifestación en poco más de un mes y también la más numerosa con alrededor de mil asistentes llegados de todas las comarcas ribereñas de Aragón. En Villafranca se han manifestado, se han concentrado y también han cortado la carretera nacional 2 en dos ocasiones. Su petición, nos han dicho, es ya un grito desesperado a las autoridades, sobre todo a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a quien le exigen que permita la limpieza del río Ebro. De lo contrario, corre en peligro la supervivencia de sus propios pueblos. Es la tercera vez en mes y medio que agricultores y vecinos de la ribera del Ebro se manifiestan exigiendo la limpieza del río. Esta vez han sido casi mil los ribereños que han pedido una actuación sobre el cauce porque su modo de vida, aseguran, depende de ello. Y que la gente de los pueblos sabemos lo que decimos, que no somos de otro sitio, que hay que defender a los sapiens agrícolis, que es que vamos a desaparecer, que es que en nuestras huertas no tenemos otra forma de vivir. En este clamor están juntas todas las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de Aragón. Piden a las autoridades, en especial a la CHE, que se pase de las palabras a los hechos. Lo que tiene que hacer la Confederación Hidrográfica del Ebro es dejar de tomar nota, entiende el problema, pero no actúa. Y es muy triste en Aragón que teniendo unos recursos hídricos tan importantes no se regule, que la regulación nos ayudaría también en las grandes avenidas para poder evitar estos desastres que se producen una y otra vez. Aquí han recordado que han sido cinco las riadas en los últimos años que han provocado cuantiosos daños en tierras y cultivos. Bastidia que nos deshace todo y luego es un caos ponerlo en su sitio porque la administración promete mucho y luego cumple poco. Nosotros en Fuentes todavía tenemos daños que están sin arreglar de la última riada. Los convocantes han asegurado que seguirán protestando hasta que se tengan en cuenta sus reivindicaciones.